Bueno, acá estamos en la salita de ensayo Primer día que tenemos la salita de ensayo Ahí está la bata, Gucci Acá está Tinchudito, que no se lo ve por el reflejo Ahí lo vamos a ver bien ahora Acá está Tinchudo Como ven hay un paisaje hermoso desde acá Bueno, ya cubierto Bueno, muchas gracias Chao, chao